Febrero, Good Girls, Netflix, por Gina Vance. Esta serie trata de unas mujeres que, hartas de no llegar a fin de mes, deciden robar el supermercado de su barrio con una pistola de juguete. Pero su plan se complicará. Unsold, USA Network, Anthony Hemingway. A lo largo de 10 episodios, la serie seguirá las investigaciones policiales de los detectives Greg Cundin y Russell Poole. Sobre los asesinatos de los legendarios raperos Tupac Shakur y The Notorious B. Mira lo que has hecho, Movistar. Una serie de Berto Romero, que es uno de los guionistas. La vida de una pareja se pone patas arriba cuando tienen su primer hijo y desde entonces tratarán de hacerlo lo mejor posible. Altered Carbon, ambientada en un futuro distópico, donde se explora qué es lo que sucede cuando la mente humana puede ser almacenada digitalmente y descargada en nuevos cuerpos. Marzo, Rise, la podemos ver en NBC. La serie trata sobre un profesor de instituto que quiere levantar el departamento de teatro del centro y conseguir que todas las miradas del pueblo apunten hacia él. Una gri teatral. Krypton, en Syfy 10. Conoceremos un periodo del planeta Krypton convulso a nivel político y social que precedió a su total destrucción. The Terror, la podemos ver en AMC España y trata sobre dos barcos de la Armada Británica, el HMS Erebus y el HMS Terror, que quedan atrapados en el hielo ártico en 1847. Roseanne, de ABC, mueve la mítica comedia de finales del siglo XX, protagonizada otra vez por John Goodman. Junio, Clock and Dagger, la podemos ver en Freeform y probablemente en Netflix. La historia trata sobre Olivia Holt y Aubrey Joseph, que darán vida a los superhéroes Tandy Bowen y Tyron Johnson, o lo que es lo mismo, Clock and Dagger, capa y puñal en España. Les veremos hacer frente a sus poderes y sus problemas a la par que se enamoran. Spin-off de Anatomía de Grey, en ABC. Spin-off de la exitosa serie sobre un grupo de médicos y sus vidas. Verano de 2018, heridas abiertas, la podemos ver en HBO. Trata sobre la periodista Camille Parker, que tras pasar por un hospital psiquiátrico, deberá regresar a su pueblo natal para cubrir el asesinato de dos niñas. Castle Rock, en Ulu. Castle Rock es un pueblo ficticio del estado de Maine, donde tienen lugar muchas de las obras de Stephen King. En la serie, personajes de diferentes relatos coincidirán en una historia que abarcará toda una temporada. The Ballad of Buster Scruggs, guión de los hermanos Coen. Es una serie antológica en clave de western que contará una historia diferente en cada uno de sus seis episodios, y la podremos ver en Netflix. La Catedral del Mar, en Antena 3. Arnau luchará por la libertad y dignidad de los más desfavorecidos del barrio gótico de Barcelona, frente a la clase noble del siglo XIV, con la construcción de la iglesia de Santa María del Mar como telón de fondo. Adaptación de la primera novela del abogado y escritor español Ildefonso Falcones. Élite, thriller adolescente que tendrá lugar en el exclusivo colegio Las Encinas, donde estudian los hijos de las élites más poderosas, pero donde también serán admitidos tres jóvenes de clase baja cuyo colegio público ha sido destruido por un terremoto. La podemos ver en Netflix. Good Omens, en Amazon. El apocalipsis y el juicio final se acercan en pleno 2018. Se agrupan los ejércitos del bien y el mal, llueven sapos e incluso resurge la Atlántida. Pero cuando parece que el mundo tal y como lo conocemos se va al traste, el ángel Asirafail Michael Singh y el demonio Crowley David Tenant unirán sus fuerzas para salvar la situación.